Bueno, vamos a charlar ya mismo sobre todos estos temas con un experto en cuestiones de opinión pública. Ignacio Muruaga es un analista de Suban Córdoba, que es una empresa que mide la opinión pública justamente en la provincia de Córdoba y lo tenemos en línea de teléfono. Ignacio, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí señor, todo bien y dispuesto a hacer un rápido ping-pong con tus opiniones porque sabemos que estás un poquitito ocupado en la mañana y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ignacio, o Nacho, como te dicen, ¿cómo ves vos la situación después del terremoto que ayer provoca Bullrich y Macri obviamente por detrás, diciendo que, no junto por el cambio, que su fórmula apoya a Javier Milley? Bueno, yo creo que la clave está justamente en cómo lo expresaste vos, ¿no? O sea, se trata de dos figuras individuales que decidieron apoyar a Javier Milley. Yo creo que ayer cuando salió esa noticia hubo mucho ruido alrededor de eso, ¿no? Porque creo que se intentó vender la cuestión como si hubiese un apoyo estructural de Juntos por el Cambio hacia Milley. Pero después cuando empezaron a pasar las horas quedó claro que eso no era así, que la mayor parte de Juntos por el Cambio está decidiendo otro camino y que lo de Bullrich y Petri queda bastante corto, ¿no? Al menos esa me parece que es la sensación general. Sí, además, esto no parece programático. Simplemente lo que sucede es un modo en que Bullrich expresó que es evitar 20 años más de kirchnerismo o algo por el estilo, creo que dijo, ¿no? Sí, parece que haya habido grandes discusiones programáticas, lo que para mí también es un problema en sí mismo, ¿no? Porque para muchos de los votantes de Juntos por el Cambio, y incluso, bueno, vos lo mencionabas recién también, para el Círculo Rojo incluso, el gran problema con Milley es programático y que no esté clara la cuestión programática me parece que también genera muchos más problemas de los que resuelve. Pero no llegará de acá al 19 de noviembre algo parecido, porque me parece que así se queda muy a mitad de camino. Sí, hay que ver, hay que ver. Yo creo que si Milley es inteligente, sí, va a tener que terminar haciendo algún tipo de acuerdo programático con ellos. El problema es que eso también puede llegar a tener sus costos, ¿no? Porque es traicionarse a sí mismo, con lo cual no es una ecuación sencilla. El otro día, el domingo, ustedes, no sé si el domingo o el lunes en la madrugada, publicaron un informe, el habitual informe, pero ya allí anticipaban, quizás de un modo muy violento en el modo en que lo presentaron, pero finalmente fue lo que terminó dándose, que Juntos por el Cambio iba a ser, y voy a textualizar lo que ustedes escribieron, una feria americana a cielo abierto. Y esto implica que estaba todo ahí arriba de la mesa y que podía explotar en cualquier instante, cosa que sucedió ayer. ¿Te parece que Juntos por el Cambio ya fue, o que se realinea sin el ala más dura del PRO? Sí, me parece que esa es una discusión que está abierta a esta hora. Yo creo que ayer lo que quedó demostrado es que el ala dura del PRO, los halcones, no tienen el control total de Juntos por el Cambio, como quizás se podía prever, ¿no?, de alguna forma. Me parece que lo que falta, resta ver ahora, que calculo que lo veremos en estos días si sucede o no, es ver si el resto de Juntos por el Cambio, ¿no?, lo que uno podría llamar las palomas o quizás la parte más racional de Juntos por el Cambio, logra organizarse y articular una salida política a la crisis que están atravesando. Vos decís, Larreta, Vidal, ¿no?, toda la gente que queda de lado. Más del radicalismo que también tiene sus divisiones, pero que, de momento, la voz de Gerardo Morales ayer dejó bien en claro cómo van a jugar ellos. Sí, 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 exactamente, todos ellos, los radicales, más el ala blanda del PRO, me parece que tienen que demostrar a ver si es que pueden articular un nuevo liderazgo o articular la continuidad de Juntos por el Cambio ya sin los halcones. Sí, la verdad que están los halcones con el radicalismo divorciados totalmente, porque en principio le echan la culpa de no haber apoyado a Bullrich y dicen, miren, justamente los siete puntos que bajamos nosotros son los siete que subió masa. Y bueno, nunca los trasvasamientos son así tan directos, pero bueno, eso les da una excusa como para decir, los culpables son ustedes. Y ahora el radicalismo le devuelve, los rupturistas son ustedes. Así que ahí me parece que ya este matrimonio se terminó. Sí, 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 es difícil imaginar una continuidad, sobre todo después de lo de ayer y de los términos en los que se dio la discusión ayer, ¿no? Y vos Jesús de Córdoba, Chiaretti, ¿cómo va a jugar en todo esto? No, yo creo que Chiaretti y el prionismo cordobés van a jugar a la neutralidad, igual que los gobernadores de Juntos por el Cambio, no se van a jugar por nadie y van a dar en general libertad de acción a sus bases y a sus votantes. Después, bueno, habrá que ver esa neutralidad como se expresa en las urnas, ¿no? Yo creo que entre los votantes de Chiaretti en Córdoba hay al menos una mitad que probablemente con cuestiones ideológicas esté más proclive a votar a masa, ¿no? Porque es un votante más peronista, ortodoxo, si se quiere, peronista tradicional. Claro. Desde el lado, obviamente, de la izquierda, se supone que no van a votar a Milay y después nos queda, bueno, la duda de cómo se va a realinear junto por el cambio. ¿Te parece que le va a dar la nafta a Milay como para achicar diferencias y jugar ahí en la franja de 48% a 52% o lo demás puede ser un paseo? Sí, me parece que hay que ver cómo sigue el contexto en esta semana. Yo creo que hoy, sin duda, Milay juega con menos casa, digamos, está por espalda un poco de nafta, pero bueno, no, me parece que no sería bueno para el oficialismo que ya se sientan ganadores antes de tiempo, ¿no? Yo creo que el partido sigue abierto, está claro que tienen una ventaja que es innegable, pero el partido sigue abierto. Sí, hay un millón, trescientos mil votos más o menos que están ahí en el medio que hoy por hoy son de ventaja. Hablando de las elecciones y de la ventaja, ¿qué fue? ¿El voto económico, el voto de la corrupción no pesó? ¿Cómo analizás la elección del domingo? No, para mí la remontada del oficialismo se explica sobre todo a partir de un voto miedo. Voto miedo contra voto bronca, digamos. Sí, 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 el voto miedo evidentemente terminó pensando bastante más. Claro. Y más a de acá en más, obviamente que él tiene que remar contra una inflación terrible, contra el dólar, contra la falta de reservas, contra un montón de dificultades, la pobreza, digo, todo eso lo ha logrado sobrellevar. La opinión pública no le pesa nada de esto, cree que la continuidad es mejor y por qué. No, no, yo no creo que la opinión pública cree que la continuidad es mejor, creo que ese es un análisis muy errado. Me parece que el problema es que la discusión en estos momentos giró en torno a otra cosa, que es que la alternativa terminó siendo mi ley, que a ojos de una maturidad importante de la sociedad es un salto al vacío, o un conjunto de ideas que la sociedad considera extremadamente peligrosa, y entonces ese fue el clivaje que terminó pesando. Digo, pero no es que el motivante del voto del oficialismo es, está todo bien, vamos por la continuidad. No, el motivante es, del otro lado hay algo que es infinitamente peor. En todo caso, no es mérito del oficialismo que ese sea el clivaje, sino que es consecuencia de que la oposición no haya logrado articular una propuesta coherente que represente la pulsión de cambio que había en la sociedad argentina. Porque a mí me parece que esto es lo que tiene que quedar claro acá. La sociedad argentina empezó este año con una pulsión mayoritaria de cambio. Y nosotros esta semana, si esa pulsión de cambio hubiese estado bien representada con una propuesta madura, tendríamos presidente electo de la oposición. Si eso no sucedió, es por inmadurez política de la oposición. Después, el oficialismo haya aprovechado esa inmadurez política para reconstituirse como alternativa, y sí, obviamente, es mérito del oficialismo. Pero acá me parece que, en términos de análisis político, tiene que quedar en claro que si la oposición tuvo un más resultado el domingo, es por culpa de la oposición. Sí, sí. Igualmente, digo, si vos sumás, te encontrás con que, como decís, el domingo pasado ya hubiera terminado todo esto con un gobierno ya no peronista. Sin embargo, bueno, la cosa se ha dado de otra manera. Y nos quedan, bueno, ahora tres semanas y media, algo por el estilo, y ya te dejo. ¿Cómo visualizás? ¿Va a estar muy caliente? ¿Mucho zigzag? ¿La gente se va a cansar y va a ir a votar finalmente con la nariz tapada? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Yo creo que van a ser semanas de mucha convulsión política. Me parece que los ojos van a estar puestos en gran medida en mi ley, en ver si mi ley logra reestructurarse como alternativa y recuperar algo de competitividad, o si sigue refugiado, digamos, en sus fetiches y en sus obsesiones políticas. Y bueno, ese es un camino que habrá que ver si le da resultados. Sí, la gente probablemente, me parece a mí que fue contra la incertidumbre, y mi ley era lo que le estaba marcando, ¿no? La incertidumbre, los mercados lo estaban de algún modo reflejando. Pero me parece que esto era la opinión mayoritaria, a tratar de que una persona no previsible no podía estar allí en la grilla de presidenciables. Nacho, te tengo que dejar, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el tiempo y un saludo a la audiencia. La garganta me hizo una mala pasada. Chau. No, no, por favor, por favor. Chau, chau, muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Ignacio Murubaga, analista en Subancórdoba.